Hola a todos, mi nombre es Iván Barajas, soy artista en residencia en El Bloque y actualmente estoy trabajando en un proyecto denominado Línea Continua Este proyecto surge a partir de la premisa fundamental del devenir de las imágenes en el proceso creativo Para ello someto las imágenes, valga la redundancia, a una constante transformación, a un constante cambio y en procesos que están destinados a no ser terminados Para ello me baso en los sistemas de representación del internet Me interesa mucho el flujo de la información que está en las redes sociales por ejemplo y en ese sentido someto mi propio proceso, mi propia obra al formato scroll que nos permite el navegar por cualquier página web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!